Música Hola que tal raco amigos como estáis hoy Hoy chicos os tengo información del nuevo evento que está preparando ya oficialmente Roblox Que es el evento pizza que como ya sabéis en mi video anterior que os lo dejo por aquí Os dejo una tarjetita por aquí para que vayáis a verlo si no lo habéis visto Donde explico todos los eventos que tiene Roblox planeados de sacar este año Bien la información que tengo es que os voy a explicar con detalle lo que se sabe hasta ahora oficialmente Todo sobre el evento pizza que ya se está preparando y supongo que a principios de marzo lo sacarán Antes de entrar en el evento pizza voy a hacer un pequeño comentario sobre el evento toys Como ya sabéis vosotros me habéis avisado muchos de vosotros y no he hecho un video todavía Pero como ya sabéis en el evento toys Mirad si os vais a catálogo Todos los objetos que Roblox tenía para nosotros en el evento toys Que os dije también en otro video que como no hubo evento Roblox ya hizo estos objetos y se los guardó para él Y al no haber evento Roblox no se va a quedar con estos objetos ya hechos Entonces que ha hecho Roblox pues está sacando como veis aquí Está sacando todos los objetos con Robux Vale está sacando todos los objetos que dije que sacarían el evento toys con Robux Así que bueno tenía la esperanza de que sacaran pues estos objetos Alguno, alguno Roblox, alguno, alguno gratis para nosotros Pero de momento nasty de plastic O sea nada de nada Bien pues vamos ahora a introducirnos a lo que os quería decir del evento de pizza Que está ya en marcha Mirad si por ejemplo nos vamos a la página oficial de desarrolladores de Roblox Aquí ya han abierto el evento de pizza Es decir están buscando ya juegos para el evento de pizza Aquí nos dice que tendrán dos requerimientos Uno que se permita gear, que se permita utilizar armas y tal Y que se permitan tener cuatro medallas Pero bueno voy a explicarlo de otra manera para que me entendáis Vale pues os voy a explicar el evento pizza en que consistirá Los detalles del evento de pizza que sacarán como ya os he dicho en marzo Básicamente bueno todavía no está hecho Está a puntito de sacar el sorteo este que hacen de los desarrolladores A ver en que juego tocará y tal De acuerdo con lo que dicen oficialmente en el foro de los desarrolladores Pues solamente habrá un juego Es decir nosotros solamente tendremos que jugar un juego Y dentro de ese juego nos aseguran de que tendremos cuatro premios ¿Vale? Quiero pensar que los cuatro premios si son premios ya que no han dicho ellos Si son premios será gratis Pero bueno Los premios supongo que serán launchers Como en algún evento han sacado que es un launcher como que si se disparase pizza o algo Y lo que están preparando es dentro del juego Lo que tendremos que hacer es básicamente unas misiones Que serán muy parecidas a otros eventos Que bueno nos darán como el evento de ¿Cómo se llamaba? Egg Hunt 2018 Pues nos darán un launcher como premio Y dispararemos el launcher y nos darán el premio Pues en el juego van a crear cuatro tipos de Bueno cuatro tipos de eventos Cuatro tipos de launchers Que uno irá para todos los jugadores Es decir para nosotros El segundo irá para todo el personal de Roblox Que no sé cómo será No tenemos acceso El tercero irá para todos los desarrolladores de juegos de Roblox Que también será especialmente solo para ellos Y el cuarto launcher que van a sacar Va a ser solamente para influencers importantes de Roblox O sea yo me olvido que soy muy pequeñito todavía Bien vamos otra vez a la página de desarrolladores Que todo lo que os he dicho está aquí oficialmente Como veis aquí dice Los tipos de launchers que van a funcionar Habrán cuatro como os he dicho Un launcher irá para los jugadores Otro para los desarrolladores que participen en el evento de pizza Otro para los miembros de Roblox Y otro para los influencers Aquí como tenéis alguna foto Tenéis información y tal Ya está no hay mucha más información que se pueda decir Solamente resumiendo de que Nos harán jugar a un juego No tengo ni idea cuál va a ser Se está sorteando ahora mismo Y dentro de ese juego nos garantizan de que nos darán Cuatro premios Una cosa es que nos vayan a dar cuatro premios Porque dicen que tienen que sacar en el juego Cuatro medallas Y cada medalla será un premio Y luego otra cosa Aparte son los launchers Que habrán cuatro launchers Uno para cada uno de lo que os he dicho Suscribiros si todavía no lo habéis hecho Porque os mantendré informados Tan pronto vaya llegando información Vale chicos Un rico saludo Nos vemos en el siguiente vídeo Así que chau Chau